hola qué tal buen día aquí empieza un programa más del puente como todos los sábados por del plata de 11 a 12 si nos quieren dejar su mensaje lo pueden hacer a través del whatsapp obviamente por mensaje de texto al 11 32 85 27 83 11 32 85 27 83 estamos en vivo por facebook con todas las herramientas que nos da la tecnología este buen día muero cómo anda eso qué tal buen día diego muy bien otro día de trabajo otro día de trabajo y ayer te vi trabajando y mucho si ayer estuvimos aprovecho para saludar desde aquí en guareguay en una actividad organizada por unidad ciudadana que fue extraordinariamente importante la hicimos en el colegio normal en el viejo colegio normal de de guareguay en el salón de actos que es un salón inmenso estaba lleno de pared a pared de bote en bote había gente ya fuera del salón porque no se podía ingresar una jornada extraordinaria recibimos el saludo del ex gobernador uribarri y bueno nada estamos llevando adelante una tarea de crecimiento expansión territorial de unidad ciudadana bueno bueno muy bien tenemos que iniciar con el programa de hoy si para iniciar le voy a pedir a nuestro productor estrella si nos pone una grabación la grabación de maría eugenia vida la grabación seguramente y particularmente los oyentes de esta radio y de algunas otras no muchas más la habrán escuchado en estas últimas 48 72 horas infinidad de veces también muchos la habrán escuchado por las redes sociales seguramente no lo escucharon por radio mitre por digamos la cadena oficial no la debe haber restramitido pero creo que hay que escucharla mucho más creo que hay que los argentinos tiene que subirla a sus redes sociales hacerse de escuchar a sus vecinos a sus compañeros de trabajo y por qué digo esto por dos razones en primer lugar porque es la manifestación más brutal la representación más patética de lo que significa este proyecto político social del macrismo de cambiamos mucha gente incluyéndonos a nosotros mismos a veces caemos en la tentación de creer que se trata solamente de un proyecto económico de cuño neoliberal y efectivamente es así pero en realidad este proyecto político que encarna macri en representación de los grupos más dominantes de la argentina los más concentrados económicamente de los medios más hegemónicos va más allá de un programa económico neoliberal ellos quieren cambiar la estructura social de la argentina lo hemos dicho hasta el cansancio quieren modificar la conformación de la estructura social de la argentina y para eso tienen como bandera entre otras cosas lo que denominan la meritocracia que es un concepto que se opone al de la democracia que es la meritocracia que llegan más fuerte que siempre larga por supuesto por delante de los demás en la línea de partida meritocracia puede llevar adelante alguien que nació en una clínica privada que se educó en un colegio bilingüe que tuvo posibilidades de acceder a la la enseñanza universitaria muchas veces en la propia universidad pública o a veces en las universidades privadas es decir aquel que está rodeado de oportunidades que no tienen otros y para eso que quieren hacer lo que está haciendo en este mensaje maría eugenia vidal que no solamente demuestra su ignorancia la ignorancia más extrema respecto a la historia política de la argentina respecto al significado que tuvo la educación pública para construir una sociedad con equilibrios sino que además lo más perverso de este mensaje de esta mujer es que quiere naturalizar la pobreza y eso forma parte de la filosofía de los que pretenden imponer una nueva estructura social a la argentina qué quiere decir con este mensaje vidal los pobres deben saber que son pobres y nunca dejarán de serlo y que siempre tendrán que mantenerse en esa condición es la definición clásica de los que creen que un país se construye solamente con los que habitan en un country que pueden vivir en ese country rodeado de pobres sin que nada se modifique en su vida la verdad yo lo escuché por primera vez a este dislate repugnante en la madrugada de la noche que se debatía en el senado el tema de las tarifas en un debate que estaba muy interesante se duró hasta las 3 de la mañana pero me asaltó tal indignación que no podía concentrarme en el debate porque creo que esto reitero es la expresión más brutal más cínica de lo que significa cambiemos de lo que significa macri y su socia vidal vidal había empezado a embestir contra la educación pública casi desde el inicio de su gestión y este último año alentada por supuestas escuestas que la favorecen y por los medios de comunicación que ella alimenta con muchísima plata de la cuenta de publicidad de la provincia de buenos aires esa embestida contra la educación pública la había multiplicado vos te acordás que quiso cerrar escuelas rurales cerró escuelas rurales quiso levantar escuelas en el delta creadas por Hipólito Yrigoyen ni que hablar de lo que le ofrece a los maestros propuestas del 2% en tres cuotas en fin pero ahora reveló su naturaleza con estas expresiones que hemos escuchado y que les reitero le pido por favor lo vamos a hacer incluso ahora en la radio la vamos a volver a repetir pero les pido por favor a todos que la reproduzcan en cada lugar en cada en cada célula de la sociedad esto tiene que quedar en claro porque demuestra cómo quieren quebrar la historia de una sociedad que se construyó sobre el principio de la igualdad y particularmente le pido a los radicales que repudien esto el radicalismo ha sido un partido que siempre se identificó con la educación popular con la ley 1420 que siempre reivindicamos Yrigoyen acompañó apañó alentó la reforma universitaria dentro de 13 días se cumple el centenario a partir de la reforma universitaria se abrieron infinidad de universidades nacionales ¿por qué? porque hasta ese momento las universidades estaban en manos confesionales a partir de allí empezaron a abrirse universidades nacionales ¿para qué? precisamente para que los hijos de los humildes o los hijos de los inmigrantes que en aquel momento llegaban a la Argentina con una mano atrás y otra adelante tuvieran la oportunidad de desarrollarse de transformarse en profesionales de mejorar su calidad en la educación universidades incluso que han recogido a hijos de pueblos originarios y si los radicales de hoy no entienden esto y quieren venir a tiempos más contemporáneos tienen que acordarse que el gobierno de Arturo Iglia fue el que llevó el presupuesto educativo al nivel más alto de la participación de la educación en un presupuesto nacional en aquel momento lo llevó a algo así como al 24-25% y Alfonsín apenas llegó y puso un pie en la casa de gobierno terminó con el ingreso restricto en la universidad llevó adelante la política de ingreso irrestricto en las universidades aquel que había impuesto la dictadura militar también con una mirada elitista pero te voy a decir algo más ni siquiera la prepotencia de la dictadura militar llegó a confesar esto los militares decían las universidades están llenas de comunistas de surros de subversivos pero ninguno se atrevió a decir están las universidades están llenas de pobres o los pobres no deben ir a la universidad por eso digo que esta es una expresión que debe ser repudiada por la totalidad de la sociedad argentina si es que queremos vivir en una sociedad que dé oportunidades a todos ahora si queremos vivir en una sociedad donde se le haga sentir a los más humildes que son culpables de ser pobres bueno esa es otra cosa cada uno sabrá en qué sociedad quiere vivir cada uno sabrá cuál es su cuota de responsabilidad social su cuota de solidaridad social la verdad que es muy indignante hablar de esto sin indignarse es espantoso lo que dijo esta mujer espantoso pero bueno así estamos yo creo que la comunidad universitaria la sociedad el pueblo se va a movilizar en defensa de estas universidades y porque te decía que quería mencionar este tema por dos razones la otra razón sabes por cuál es en esa madrugada que estábamos escuchando los discursos del senado nos asaltó la indignación por esto pero a la mañana siguiente me puse a revisar algunas cosas y me encontré con un dato que es muy preocupante el Fondo Monetario Internacional ha hecho en estos últimos años muy pocos acuerdos con Grecia con Irlanda todos sabemos las consecuencias que ha traído para Grecia para Irlanda pero uno de los pocos que hizo es con Ucrania muy presionada por su ingreso a la Unión Europea y por la OTAN y en ese acuerdo con Ucrania entre otras cosas le impusieron que cerraran varias universidades no será que esta miserable tiró el tema viste porque cuando uno ve el video incluso ella ella le está hablando al Rotary Club en el Sheraton Hotel y entonces ella después de pedir perdón por su ropa porque decía que venía del conurbano y no se había podido poner un vestido largo a tono con la reunión transforma a todos los que están ahí en cómplices y si volvés a escuchar la grabación dice porque todos los que estamos acá sabemos que los pobres nunca pueden llegar a la universidad yo creo que es muy probable que este personaje esté tirando la semilla de un debate que apunte a cerrar esas universidades que fueron creadas en los últimos años porque tal vez sabe que puede estar entre las exigencias del Fondo Monetario Internacional entonces no es solamente la expresión de una ignorante o de una conservadora del peor cuño también puede ser que estén intentando crear la sensación de que hay universidades que están de más así que muy atentos con ello bueno pasamos a otra cuestión hoy no vamos a hacer un editorial estructurado y sistematizado simplemente vamos a tomar algunos otros temas uno de ellos naturalmente es el más obvio porque ya son de manual estos tipos lo resucitaron la misma otra vez más en el peor momento del gobierno de Macri que podía ocurrir que lo resucitaran a Nisman y efectivamente encontraron en la Cámara Federal como siempre o como comúnmente ocurre el mejor aliado para esto tenían preparado todo el operativo fallo de la Cámara resurrección de Nisman y tapa de los diarios para instalar este tema particularmente contra quién contra Cristina Fernández de Kirchner es un disparate el fallo de la Cámara en principio porque además es un disparate seguir sosteniendo la teoría de un asesinato sin asesinos es una cosa extraña y sin móvil porque la Cámara entre otras cosas dice la muerte de él el asesinato entre comillas se produce como consecuencia de su denuncia en el memorándum de Irán y de dónde sacan esa conclusión supongamos que fue un asesinato que es una cosa que nadie ha probado no hay una prueba en favor de esa tesis pero a esta justicia ya le importa un comino si hay pruebas no hay pruebas pero suponete que fuera así de dónde sacaron que puede ser como consecuencia del memorándum y si es un asesinato vinculado a la plata sucia que Nisman tenía depositada en su cuenta secreta si alguien lo quiso mexecanear o si no cumplió con alguno de los compromisos de los servicios que le depositaban esa plata o del fondo buitre socio de Paul Sittger que le depositó 250 mil dólares puede ser puede provenir de su propia familia puede provenir de Stiuso puede provenir de su vida oscura que la tenía y todos sabemos de qué se trata en el supuesto de que hubiera sido asesinado pero no la cámara dice lo asesinaron por el memorándum no tienen una prueba ninguna salvo que le den pie a lo que dijo en su momento la doctora Carrió que había venido un comando iraní que había llenado el buquebus de gente que habían bajado lo habían matado y ya lo habían tomado de vuelta el buquebus bueno una cosa insólita una jueza criminal en la ciudad de Buenos Aires anti kirchnerista una fiscal de más de 30 años en la justicia de entrada dijeron es un suicidio entonces ahora también esa jueza anti kirchnerista la fiscal todas forman parte de un gran complot en el complot participaron la jueza el juez que intervino en primera instancia la fiscal fein vos te la ves a la fiscal fein vestida de terrorista del ISIS es un poco difícil imaginarla de esa manera participó la comarsino participaron los custodios de la policía federal el comando iraní venezolano que entró vestido de hombre invisible pasó por las cerraduras lo mató a Nisman cerró la puerta toda una cosa insólita es una vergüenza lo que está haciendo la justicia argentina una vergüenza vos fijate lo tienen procesado a este señor Largo Marcino que yo ni lo conozco que era otro anti kirchnerista escribía cualquier disparate contra Cristina en sus cuentas lo tienen procesado por partícipe necesario de un asesinato que nadie ha probado que haya sido asesinato ni nadie sabe quiénes son los asesinos ni nadie ha determinado el móvil pero si está el partícipe necesario un desatino un desatino pero así está funcionando la justicia en Argentina por eso se metió en el barro por eso se ha transformado el fuero federal del Comodoro Pi en una porquería que ha perdido todo prestigio el más mínimo respeto que tiene que tener el poder judicial cómo van a decir que hay un asesinato cuando no está probado ni el móvil ni el asesinato en sí mismo que fue un homicidio se agarran de esa pericia trucha de la gendarmería sacada en pleno escándalo con el caso Santiago Maldonado hicieron un cambio de favores el gobierno con la gendarmería la gendarmería con el primer estudio lo hizo el cuerpo médico forense que tiene 100 años de existencia con los mejores profesionales determinados que era el suicidio inventaron eso forzaron esa situación con el aval de Lorenzetti de la corte y han transformado eso un suicidio en un asesinato y que hicieron hoy por supuesto se les queman todos los papeles al gobierno de Macri y salieron en auxilio dictan el fallo y hoy Clarín y Nación publican la misma tapa es la segunda vez hace dos o tres días hicieron lo mismo se ve que están adhiriéndose al plan de ajuste y han decidido tener un solo editor en común los dos ya no editan por separado me da la impresión que el editor se llama Marcos Peña les edita la tapa bueno hoy volvieron a editar la misma tapa para la justicia Nisman fue asesinado por haber denunciado a Cristina Nación titula más o menos de la misma manera y aparece un subtítulo le piden el desafuero cambiemos contra la expresidenta en el senado todo combinado fallo título de tapa los caraduras de cambiemos que van al senado la semana que viene a pedir el desafuero de Cristina por esta cuestión ¿por qué? porque se la tienen que sacar de encima en el senado le agarró un ataque de locura a Macri pidió que se la sacaran del senado yo no creo que haya sido porque Michetti le fue a Gioris y le dijo Mauricio me trató mal Cristina sino porque efectivamente la presencia de Cristina es lo que garantiza que en el senado las cosas hayan cambiado es una presencia incómoda y no son solamente para Macri pero fundamentalmente para Macri y entonces ¿qué quieren hacer? sacarla del senado persecución lisa y llana y para sacarla del senado inventaron esta opereta la cámara las tapas de Clarín y Nación y el martes quieren una sesión especial para votar el desafuero de Cristina otra vergüenza estos están mal de la cabeza van a desatar un caos en la Argentina a veces pienso que es lo que quieren porque están haciendo tan mal las cosas en relación a las necesidades que tiene la sociedad están destruyendo tanto de lo que se ha construido en tantísimos años en la Argentina que me parece que están como Nerón les ha agarrado un ataque piromaníaco quieren incendiar todo y por supuesto están acompañados por esto por Clarín el grupo Clarín que le importa un comino el destino de la sociedad argentina lo único que hace es cuentas acerca de lo que gana pero la política no puede estar regida por los que hacen cuentas en función de lo que ganan sus empresas por eso un gobierno no puede estar en manos de los CEO tiene que estar en manos de líderes políticos estamos pagando las consecuencias de que estos grupos económicos sean los que mandan los bancos que le han sacado lo que han querido a Macri en esta última semana los fondos de inversión del exterior el grupo Clarín quieren más están insaciables porque no hay un límite el límite se lo tendría que estar poniendo el Estado el gobierno en función de defender las políticas públicas pero el gobierno no solamente no le pone el límite sino que los alienta y además se ha transformado en un gobierno tan débil que todos lo tienen agarrado del cuello por no decir que lo tienen agarrado de otro lado entonces estamos viviendo el caos del revanchismo de estos grupos económicos Clarín tiene la sangre en el ojo quiere ver la presa Cristina de cualquier manera y Macri necesita que Cristina estapese entonces tienen concurrencia de intereses por una razón o por la otra van por el mismo camino a ustedes les parece dicho con la incluso se lo digo a quienes no han votado a Cristina han votado a Cambiema a ustedes les parece que en este clima social que está viviendo la Argentina podemos darnos el lujo de que hagan este tipo de cosas que quieren incendiar el país esto a Cristina no le afecta probablemente hasta a la gigante porque aparece como el vocero de todas las demandas de una sociedad que no aguanta más porque no puede pagar las tarifas porque hay gente en barrios del Gran Buenos Aires que no come a ver si se dan cuenta y se anotician porque los comerciantes y los industriales están yendo al quebranto entonces ella representa de alguna manera todas esas demandas más allá de representar lo que se hizo en los últimos 12 años en Argentina o mejor dicho entre el 2003 y el 2015 ya no solo representa eso sino que representa ese tipo de demanda y además estos imbéciles no se dan cuenta que la presencia del liderazgo de Cristina entre otras cosas es lo que frena que en la Argentina estalle un episodio como el del 2011 y la gente salga a la calle a decir que se vayan todos porque hay todavía esperanzas en que hay una oposición que está tratando de resistir el deterioro que este gobierno provoca y la expectativa de que en el 2019 se acabe la pesadilla y vuelva el movimiento popular a reconstruir todo lo que estos han destruido repitiendo la historia y los ciclos históricos donde la derecha y los conservadores siempre vienen a destruir y el movimiento popular siempre viene a construir pero la furia de esta gente no se detiene en eso vos fijate que Aida Ayala la que era intendente del Chaco la procesaron la embargaron por 200 millones pidieron el desafuero cambiemos hizo toda la bicicleteada que pudo para no tratar el desafuero obviamente no actuó con la misma vara respecto al caso debido y ahora la cámara la libera de la presión preventiva en una franca contradicción con los fallos de la otra cámara que tiene presos algunos exfuncionarios del gobierno anterior precisamente con el argumento contrario Irursun tiene ese famoso voto el voto Irursun que estableció el criterio doctrinario de que todo exfuncionario es sospechoso por el caso por el hecho de haber sido funcionario del gobierno anterior y que por lo tanto le cabe la prisión preventiva porque le pueden quedar mirá escuchame bien le pueden quedar relaciones residuales que pueden entorpecer una causa ese fallo es totalmente contradictorio con el que dictaron hace tres o cuatro días después de que Gil La Vedra visitó la cámara federal un gran operador judicial del gobierno la cámara del chaco y sacan un fallo diciendo que no le cabe ir a la prisión preventiva a pesar de que está acusada por la jueza de primera instancia de encabezar una asociación ilícita de lavado de dinero bueno de todo lo que con un embargo de 200 millones etcétera y además ni siquiera es una ex funcionaria es diputada nacional con el voto Irurso en el criterio de Irurso tendría que estar presa como lo está debido entonces digo estamos frente a una justicia que no actúa ya ni siquiera cuidando las más mínimas formas son unos caraduras esto revela que hay persecución política están presos yo no estoy hablando ni defendiendo en una causa nadie digo pero están presos Cristóbal López y de Sousa por las mismas razones que no está presa Aida Yala entonces hay fallos a medida yo entiendo Cristóbal López y de Sousa más allá de las responsabilidades tributarias que hayan tenido son dueños del grupo mediático que más incomoda al gobierno y que lo quiere destruir llevándolo a la quiebra etcétera Aida Yala no es una aliada de ellos y tienen la caradudera de pedirle un desafuero a Cristina armado de esta manera otra cosa yo sé que estamos en una situación complicada porque esto es una radio y la gente y los oyentes no ven lo que estamos viendo nosotros pero vamos a tratar de relatarlo en esta misma tapa de Clarín hay una foto del acto de ayer en la plaza vos decís bueno por fin se han decidido hacer periodismo en serio porque viste que el acto del obelisco no lo pusieron en la tapa ni de Clarín ni de Nación ese acto de medio millón 700 mil personas un millón no existió bueno entonces ahora vos decís que lindo bueno volvió el periodismo a la Argentina pusieron la foto del acto de ayer pero cuando te detenés a leer el título con el que pusieron la nota que es la foto que dice otro día de caros por la marcha piquetera otro día de caos por la marcha piquetera bueno en la edición digital se alarmaban porque gracias a la marcha piquetera la reta tiene que gastar 4 millones de pesos en plantillas y escobillones entonces ponen otro día de caos por la marcha piquetera este es el significado político que Clarín le da a la marcha por supuesto en la bajada dice grupos piqueteros K la CTA y la izquierda marcharon bla bla bloquearon el centro porteño y el metrobús eso es gravísimo que la gente tenga hambre que no pueda pagar tarifas no es tan grave como por supuesto bloquear el metrobús y después adentro ponen dos fotos de elementos contundentes que fueron incautados por la policía antes del acto en un micro entonces ponen dos palos de escoba acá está la foto una botella de plástico que me parece que es de Gatorade puede ser esa se le olvidó Bilardo Bilardo otra botella que está vacía no sé hay una que me parece que es de Fernet es una vergüenza con eso agredían gente digamos con el palo de escoba son dos o tres palos de escoba la manifestación fueron 300.000 personas entonces agarraron dos palos de escoba una botella de Gatorade estamos frente son unos sinvergüenzas pero además son unos irresponsables por eso te dije al principio de esta charla van a terminar incendiando la Argentina paren la mano paren la mano si inician una persecución contra Cristina y la quieren meter presa si quieren reprimir las manifestaciones populares si quieren avanzar por este camino van a incendiar la Argentina y después van a decir que los responsables somos nosotros no nosotros efectivamente somos responsables de mantener la democracia esta gente que se siente incómoda con la democracia le importa un comino arrasar con todo con la independencia de la justicia con el estado de derecho manipulan a la opinión pública van tratan de que las fuerzas armadas se conviertan hoy me dijo una palabra un amigo que me hizo acordar en esbirros de la gendarmería de la prefectura que las fuerzas armadas armartinianas que ya fueron usadas por el poder económico en la década del 70 y eso terminó en una de las tragedias más grandes o en la tragedia más grande de la historia argentina ahora pasen a ser esbirros de la gendarmería y de la prefectura van a incendiar la Argentina paren la mano muy bien volvemos en unos minutos hacemos una breve tanda y seguimos haciendo el puente hasta las 12 del mediodía hasta las 12 sí hasta las 12